Pero claro que está en ese camino, porque si es el primer partido, ¿cómo no va a estar en ese camino? Ustedes hablan del equipo contrario, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo está trabajando ese técnico o no saben? Pero por eso le digo, el cartán hecho varios tiempos. ¿Saben cuánto lleva el proceso? ¿Saben o no saben? No, debe llevar por lo menos 10 años. Bueno pues, pero entonces no hagamos una comparación si se trata del primer partido. No, pero... Ustedes no saben lo que implica jugar un primer partido para el entrenador, para jugadores que debutan por primera vez, lo que significa... Mucho nuevo. José, José, ¿saben lo que significa por primera vez ponerte una camiseta a la selección? Hay aspectos que juegan más que el aspecto físico, el táctico, que el aspecto emocional, el vos querer mostrar en un solo partido, ¿no? ¿Por qué estás en la selección? Hay muchos factores que hay que analizar. No es solamente el juego. La interpretación no es decir, aquí es peor, porque no... Sino ver como un país que tiene menos o que fue menos en la historia del fútbol que Bolivia, está consiguiendo avanzar. Esa es mi interpretación. No darle palo, sino fijarme en otros proyectos menores. No, está bien, es correcto, pero nosotros también estamos comenzando. Y que ahí está el problema, profe. Pero es que ya hemos comenzado. Que recomenzamos, recomenzamos siempre. Claro. Bueno, pues, pero es que... Y no seguimos un... Pero es que así es... Entonces, si no queremos recomenzar, hagamos un proceso de 12 años. Eso es lo que yo creo que debería hacer. Entonces, ahí está la diferencia, porque nosotros, yo digo, estamos comenzando, porque es la verdad. Claro, estamos comenzando. Siempre, en cada eliminatoria comenzamos. Sí. ¿Cuándo vamos a continuar, por ejemplo? Exacto. No, cuando tengamos un técnico que esté dos o tres eliminatorias, que es lo que nosotros venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Ahora, profe, habló usted de la dificultad de los inicios y del primer partido. Y Gustavo Costa lo había dicho aquí, conversando con nosotros, de que a él le gustaba el día a día, que era raro para él esto. ¿Cómo cree que está viviendo esos días de sus primeros entrenamientos con este equipo que se lo topó casi en el avión, digo, y ahora tiene que... porque tiene muy pocos entrenamientos. Claro, es que hasta él mismo, por eso te digo, hasta él mismo está en un proceso de adaptación, porque una cosa es entrenar un equipo y otra cosa es entrenar una selección. Son dos cosas absolutamente diferentes. Pero ya armó un equipo totalmente diferente, de entrada. Sí, no, armó, armó, entonces, pero está bien, él tiene una idea, por eso yo digo, hoy él usó un planteamiento táctico, una estrategia de cerrar líneas rápidamente, alguna vez se la consiguió, otra vez no lo consiguió. Y seguramente mantendrá ese mismo sistema en el próximo partido, no sabemos, puede que sí, puede que no, digamos, ¿no? Claro. Pero está viendo, está viendo, porque vos en un club tenés partido cada semana, ¿no? Y ahí vos vas probando, este partido juega este sistema, en el otro en la semana, aquí no tenés tiempo. Digo Sports.